Con la nueva fase 2 se permitirá el acceso de los edificios de los campus de la Universidad Carlos III de Madrid, con un exhaustivo registro por parte de los vigilantes de seguridad. Serán estos los responsables de que se cumplan todas las medidas de seguridad e higiene con responsabilidad. Para ello se realizarán controles de acceso con registros para los que hará falta facilitar el nombre, el departamento, despacho y dependencia al que se dirige, limitando el horario de entrada entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, de lunes a viernes. 50.000 personas se han sumado al voluntariado de Cruz Roja Española para hacer frente a la COVID-19. La mayor parte son mujeres, con una edad mayoritaria entre los 20 y los 29 años y con un nivel de estudios superiores, destacando además los profesionales de la rama sanitaria, de administración, educación y logística. ¿Qué podemos hacer en la fase 2? Ya no hay franjas horarias, excepto para los mayores de 70. Se pueden formar grupos de hasta 15 personas, celebrar bodas, visitar a personas en residencias de mayores e ir al cine o al teatro. El nuevo avance se aprecia sobre todo en las formas de relación social y en sus ámbitos. Se permite la apertura de los centros educativos. Los bares y restaurantes podrán empezar a atender en sus locales con un máximo del 40% del aforo y 2 metros de distancia entre mesas. En cuanto a los centros comerciales, podrán abrir sus zonas comunes al 30% de su capacidad y las salas de exposiciones, cines, teatros y auditorios pueden abrir con un tercio del aforo. Esa es la actualidad en Leganés Televisión. Gracias por ver el video.